... ...visitamos Aracena en la provincia de Huelva... ...esta bella localidad andaluza... ...forma parte de un entorno natural que lleva su nombre... ...la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...desde el castillo de esta localidad... ...se pueden contemplar las más de 180.000 hectáreas... ...que tiene este parque natural... ...entre ellas, se forma un ecosistema único... ...en donde se crían los cerdos ibéricos, la dehesa... ...el genuino sabor del ibérico... ...procede de los hidratos de carbono de la bellota... ...también de las proteínas de la hierba... ...y de otros alimentos de la dehesa... ...como los higos, caracoles, pequeños insectos... ...entre otros. Paseando entre las hierbas u hocicando... ...los cerdos están obligados a hacer ejercicio... ...en un terreno irregular... ...esta actividad, fortalece sus patas posteriores... ...dando lugar a los mejores jamones... ...y potenciando sus propiedades saludables. El jamón ibérico de bellota... ...tiene una gran cualidad sobre el resto del cerdo... ...aún siendo ibérico... ...por ejemplo, se ha demostrado... ...en un estudio reciente en Murcia del año pasado... ...que en el proceso de la conservación... ...se produce un alisis que produce un polisacárido... ...que en la ingestión interactúa con el resto del cuerpo... ...y muy por el contrario de lo que se pensaba... ...por el aporte de sal... ...pues no sube las tensiones arteriales... ...porque actúa con una hormona que es la hormona naturética... ...entonces también por ese lado lo podemos recomendar". A 20 kilómetros de Aracena se encuentra Jabugo... ...otra de las localidades destacadas... ...de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...en una de sus bodegas de jamones... ...Anabel y Miguel Ángel aprovechan sus compras alimentarias... ...de cara a las próximas fechas navideñas... ...para aprender el proceso de curación... ...del jamón de denominación de origen Jabugo... ...se caracteriza por su caña fina y por su doble etiqueta. "...estamos en la fase final de maduración... ...y aquí los jamones, las denominaciones de origen... ...cogen los aromas y los colores de la bodega... ...que como veis puede ser más oscuro o menos oscuro... ...pero no depende de la naturaleza del animal... ...depende de las enzimas que recoge de la bodega... ...la temperatura aquí es de 16-18 grados todo el año... ...y el sistema es completamente natural... ...abriendo y cerrando ventanas en secadero... ...y aquí conservando también la temperatura con las ventanas... ...y la curación pues depende del peso de la pieza... ...y si es una paleta, si es un jamón... ...y por supuesto si es denominación de origen... ...pues tardará un poquito más... ...estamos hablando de que necesitamos como un año... ...como mínimo para una paleta... ...y mínimo dos años para un jamón... ...y por supuesto serán dos, tres, cuatro... ...incluso hasta cinco años". Mientras Anabel y Miguel Ángel siguen aprendiendo... ...el proceso de elaboración del jamón... ...y denominación de origen jabugo... ...Mare Jesús recibe la visita de Matilde y Ángeles... ...llegan en plena preparación... ...de un queso fresco procedente de la leche... ...de las vacas de esta artesana de Aracena... ...nuestra protagonista lleva más de 30 años elaborando quesos... ...una profesión que aprendió de sus padres y abuelos. "...tenemos ya la leche calentita... ...y le vamos a echar el cuajo... ...y una vez que lo desueremos y lo compactemos... ...ya después lo que vamos a hacer es echarle la sal... ...después yo os voy a explicar... ...qué es lo que tenéis que hacer cuando os lo llevéis a casa... ...en casa lo podéis tomar ya directamente... ...fresco como tal como va... ...si queréis le podéis echar otro poquito de sal más... ...con la otra cara que no le hemos echado la sal... ...o podéis acabarlo de curar... ...la tarrina tiene que permanecer al menos 3 o 4 días... ...porque la tarrina va a ser su molde... ...y le tenéis que sacar el suero todos los días... ...si podéis dos veces mejor... ...y darle una vuelta, podéis curar... ...tanto dentro del frigorífico... ...como fuera del frigorífico... ...sí que salen diferentes... ...no es lo mismo curarlo dentro del frigorífico... ...que de forma natural". Dejamos a Mare Jesús con sus amigas... ...para volver con el paseo saludable de Anabel... ...Miguel Ángel y Ana por las calles de Jabugo... ...su siguiente etapa... ...es la Casa del Tiro Pichón... ...se trata de una bella edificación... ...diseñada a principios del siglo XX... ...por Aníbal González... ...uno de los mayores creadores... ...del regionalismo andaluz... ...actualmente... ...es la sede de la denominación de origen Jabugo... ...y aquí, nuestros protagonistas van a aprender... ...cómo cortar de manera adecuada... ...un jamón ibérico de bellota... ...para empezar el jamón... ...utilizaríamos un cuchillo cebollero de huesado... ...y empezaríamos por esta parte de la maza... ...haciéndole un corte aquí... ...para evitar los cartílagos que hay aquí... ...en la parte de gerrete... ...después comenzaríamos a pelar el jamón... ...para tener nuestra mano salvable de los cortes... ...y seguiríamos cortando el tocino hacia atrás... ...seguiríamos después pelando el jamón entero... ...para consumirlo en el día... ...y si lo vamos a consumir diario tras diario... ...como en una casa... ...pues iríamos peleándolo poco a poco... ...para que el jamón no se secara... ...una vez que ya lo hayamos pelado... ...utilizamos un cuchillo jamonero... ...que tiene que ser la hoja larga... ...y un poquito flexible... ...para que nos ayude al corte de jamón... ...empezaríamos a cortar lonchas de un tamaño... ...como una tarjeta de crédito... ...más o menos para que nos hagamos una idea... ...y siempre cortaríamos como una máquina de escribir... ...es decir, desde hacia adelante hasta hacia atrás... ...para siempre llevar la rectitud del jamón". Con el jamón cortado sólo queda probarlo... ...para ello estos amigos lo huelen antes... ...durante unos segundos... ...lo tocan para temperarlo y sentir la grasa... ...y después retienen en el paladar... ...el sabor único de este alimento andaluz. ¿Cuál es la parte más saludable del jamón? Hay aspectos de las diferentes partes del jamón... ...que están más curadas o menos curadas... ...si están más curadas pues probablemente... ...sean más beneficiosos que las que estén menos curadas... ...por ejemplo la babilla que está más cerca del hueso... ...o la contramaza que también está más cercana al hueso... ...pues probablemente sean preferibles... ...desde el punto de vista nutricional... ...y partes como puede ser la punta que tiene más grasa... ...pues probablemente no sea tan beneficiosa... ...pero el efecto principal está en lo magro... ...y todo el mundo lo que se come lo primero sobre todo es... ...la maza que es donde hay la mayor cantidad de jamón... ...y es lo que está más jugoso. Volvemos a la cena... ...porque María Jesús está preparando... ...una tabla de quesos muy recomendable... ...para las próximas fechas navideñas... ...este alimento es una fuente de proteínas de calidad... ...así como de calcio, potasio y sodio... ...los especialistas en nutrición... ...recomiendan no consumir... ...más de 40 gramos al día... ...por su alto contenido calórico. Existe una cosa que se llama la paradoja francesa... ...se ha visto que en Francia... ...a pesar de tener un alto consumo de queso... ...entre otras grasas... ...sin embargo no tienen una gran comorbilidad... ...con enfermedades de tipo cardiovasculares... ...entonces sí que se ha visto... ...que aunque consumen mucho queso... ...lo hacen en pequeñas porciones... ...que tienen un gran aporte de fibra por otros alimentos... ...y que los consumos son pues... ...medidos en su proporción. Una manera muy recomendable de presentar... ...y maridar estos quesos... ...es acompañados de frutos secos naturales y sin sal... ...también propios de esta época del año... ...siempre controlando su consumo. ¿Cuál es la mejor manera de conservar el queso? El queso como mejor se conserva es en frío... ...pero siempre para degustarlo es bueno atemperarlo... ...por lo menos un cuartito de hora antes... ...sacarlo del frío para que se atempere... ...y se ponga mucho más gustoso... ...siempre conservarlo cerrado en frío... ...en un envase de plástico... ...o bien con un fil transparente... ...y las tortas para que no se los resequen... ...lo suyo sería sacarlas con una cuchara... ...meterla en un botecito de cristal... ...y ahí en el botecito de cristal... ...se conservan perfectamente... ...siempre en frío... ...y sacándolo un poquito antes... ...para que se atemperen". A pocos metros de la quesería de María Jesús... ...Pepe sirve un rico plato de Boletus edulis... ...acompañados de aceite de oliva virgen extra... ...en Aracena denominan a esta seta tentullo... ...y junto al resto de especies comestibles... ...no solo es rica en sabor. Las setas tienen un componente que se llama lignina... ...que es un polipeptido orgánico... ...y que tiene unos grandes beneficios... ...uno de ellos que es muy importante... ...y muy interesante para la gente... ...que tiene una gran capacidad saciante... ...teniendo un aporte calórico muy bajo... ...entonces nos viene muy bien... ...porque lo podemos introducir al inicio del alimento... ...para saciarnos... ...o al final si nos queda un poco de apetito... ...también tiene una fibra insoluble... ...que nos ayuda a tener un correcto tránsito del tubo intestinal... ...y nos ayuda a una correcta evacuación". Los comensales son holandeses... ...pero se consideran más serranos que las setas que están comiendo... ...Gelma lleva más de 20 años viviendo en Aracena con sus dos hijas... ...elabora vidrieras artesanales... ...y en su tiempo libre disfruta de los mejores alimentos... ...de esta Sierra Andaluza. "...aquí la tierra es muy buena, muy buena... ...que tenemos de todo... ...aquí puedes vivir de tus propias... ...los animales, las verduras, frutas... ...tres, cuatro veces al año puedes sembrar... ...aquí en todas las partes no hay peligro por niños... ...porque yo crecio en el sur de Holanda... ...y aquí había mucha libertad para crecer... ...y me ha ayudado mucho en el resto de mi vida... ...tener la calidad de vida que yo tenía... ...y yo quería que yo tenía para mis hijas también". La presa ibérica del segundo plato de nuestros protagonistas... ...está acompañado por una selección de verduras... ...de este entorno natural... ...llevar una dieta equilibrada... ...es muy recomendable... ...para evitar enfermedades propias de esta época del año. "...comer bien a lo largo del año es fundamental... ...y eso va a hacer que si a lo largo de todo el año... ...estamos comiendo frutas y verduras... ...de forma habitual en nuestra dieta... ...podamos prevenir la aparición de catarros y gripes... ...en la época de otoño e invierno... ...que es cuando más se dan ¿no?... ...si cumplimos la regla por ejemplo... ...de las cinco piezas de fruta o hortaliza... ...a lo largo del día... ...pues vamos a tener una fuente de vitaminas y de minerales... ...fundamentales para que nuestro organismo funcione... ...nuestras defensas se encuentren bien... ...y nuestro sistema inmunitario... ...pues esté fuerte ¿no?... ...para hacer frente a esas posibles infecciones... ...que pueden aparecer en esa época del año". En los diferentes rincones de Andalucía... ...podemos encontrar las mejores despensas naturales... ...donde seleccionar los alimentos que podremos disfrutar... ...en las navidades que se aproximan... ...son manjares elaborados de manera artesana... ...para despertar nuestros sentidos... ...combinados en una alimentación saludable... ...junto a una actividad física constante... ...suponen la mejor receta para sentirnos cada día mejor. ¡Gracias!